Las camisetas de colores y los atriles auguraban una actividad musical en la Plaza de las Culturas. A las 12 de la mañana comenzaba a sonar la música de los violines y poco a poco fueron completando la coreografía más de 150 integrantes de la Asociación Banda, Orquesta y Coro Ciudad de Melilla. Se trata del primer flash mob de esta escuela de música en la ciudad. Los cantantes y músicos interpretaron diferentes temas como dos remis de sonrisas y lágrimas. Esta iniciativa se ha llevado a cabo en la mañana del sábado y del domingo y ha tenido muy buena aceptación por el espontáneo público.